Lucas 12 del 39 al 48 hemos llegado ya al día 21 de octubre acompáñenos Agradable seguir con ustedes ya en este día miércoles y vamos al texto de hoy en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos fíjense en esto si un padre de familia supiera que ahora va a venir el ladrón estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa pues también ustedes estén preparados porque a la hora que menos piensen vendrá el hijo del hombre entonces Pedro le preguntó a Jesús dices esta parábola sólo por nosotros o por todos el señor le respondió supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos se porta con fidelidad y prudencia dichoso ese siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene pero si ese siervo piensa mi amo tardará en llegar y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas a comer a beber y a embriagarse el día menos pensado y a la hora más inesperada llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte de los desleales el siervo que conociendo la voluntad de su amo no haya preparado ni hecho lo que debía recibirá muchos azotes pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo recibirá pocos al que mucho se le da se le exigirá mucho y al que mucho se le confía se le exigirá mucho más palabra del señor gloria a ti señor jesús es un ejemplo que nos hace pensar en alguien que pone al frente pues de empleados diríamos hoy de una empresa de varios que están trabajando pero no sólo es eso tú tienes una familia en cuanto esa familia está bien tratada viviendo el amor pues depende mucho de ti alguno me diría no pues yo no tengo familia bueno pues tu vida dios te la ha dado para que la administres qué haces con tu vida qué bien hace tu vida o qué daño hace tu vida se te va a pedir cuentas al cama al que más se le dio más se le va a exigir y con qué sé que se refiere el señor con eso tú tienes cualidades y habilidades que haces con ellas la pones al servicio de las demás o las usas de manera egoísta de manera interesada con avaricia que nuestra vida sea esa apertura de corazón para estar siempre en la posibilidad y disponibilidad de que mis cualidades y mis atributos los ponga al servicio de los demás abramos nuestro corazón abramos nuestra vida a vivir el santo evangelio televisión arquidiocesana fortaleciendo tu fe parte del grupo arquidiocesana networks impresionante ...